Hola mis hermosas, hoy les traigo en este video vestidos que inspiran frescura porque son florales. En los años 70 este look se llenaba de colores en cualquier celebración. Lo importante no es el tamaño de los pétalos sino el color que debe transmitir vida y alegría. Puesto que el vestuario siempre tiene que ser bonito y elegante. Las rayas de los colores, el rojo, el azul, llevan la delantera porque son colores bastante alegres o fuertes. Con esta tendencia de estilo puedes utilizar estos vestidos haciendo tus combinaciones perfectas. A algunos les puedes poner un blazer y quedan muy bonitos. Los que no tienen así mucho adorno les puedes poner un blazer y ya te queda fabuloso el office. El estampado es bonito porque la verdad es bonito pero hay que saberlo utilizar. Si queremos jugar todavía más podemos animarnos a estos lindos estampados. A los geométricos e irregulares también mezcla los colores y alinea para destacar cualquier curva de tu cuerpo. Si tiene curvas o no, tú te puedes poner estos lindísimos vestidos. De todos modos el estampado es solo uno del punto a tener en cuenta a la hora de elegir. Modelos de vestidos elegantes y atractivos. Si el objetivo es estar elegante, el corte y el género del vestido hace la diferencia. Te invito a que te suscribas chicas. Siempre te invito en todos los canales a que te suscribas si eres la primera vez y actives la hermosa campanita. Vestidos elegantes y muy elegantes, florales o estampados. Espero que te gusten y los compartas. Así que termina de ver el video, puesto que tiene más vestidos bonitos y elegantes. ¡Disfrútalos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.